Puede que te eche de menos o que te quiera olvidar Yo quiero serte sincero, ya no habrá ninguna igual Siempre quiero hacerme el fuerte, no te lo voy a negar Es que sin ti no soy nada Te olvidaré, o intentaré Borrar los recuerdos que guardo en mi mente Te olvidaré, es la última vez Que sueño despierto y te tengo presente Te olvidaré, y aunque sea un error Sigo intentando algo que es mucho peor No puedo más, sin ti nada es igual No paro de pensar, yo te quiero olvidar La última vez que estoy pensándote Preguntando el por qué Tú te fuiste con otro, pero yo ya me canché Puede que te eche de menos o que te quiero olvidar Y es que sin ti no soy nada Te olvidaré, o intentaré Borrar los recuerdos que guardo en mi mente Te olvidaré, es la última vez Que sueño despierto y te tengo presente Te olvidaré Y sé que es mentira Todo lo que tú me decías Y es verdad que yo a ti te quería Pero no éramos los que tú sentías Fumo pa' ver si me olvido De todo lo que tú y yo fuimos Y es verdad que tanto nos quisimos Ya no quiero ni cruzarme contigo Puede que te eche de menos O que te quiero olvidar Yo quiero serte sincero Ya no habrá ninguna igual Siempre quiero hacerme el fuerte No te lo voy a negar Y es que sin ti no soy nada Te olvidaré O intentaré Borrar los recuerdos que guardo en mi mente Te olvidaré Y aunque sea un error Sigo intentando algo que es mucho peor Borrar los recuerdos que guardo en mi mente No te lo voy a negar 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 Gracias por ver el video.